El gobierno del estado equiparía con aire acondicionado colectivos del transporte público en la capital yucateca, esto ante el aumento de temperaturas en la entidad, que en días pasados logró superar los 40 grados. Así lo adelantó el actual dirigente del Frente Único de Trabajadores al Volante, Héctor Fernández Vivi. En materia de seguridad, el titular del FUTV aseguró que hasta la fecha ningún miembro del Frente Único ha reportado algún tipo de atentado por parte de la delincuencia. Nosotros estamos bien en cuestión de seguridad, que es lo que deberían tener todos los que prestan un servicio. Pero usted ha registrado en tu gente el que haya sido afaltado. Bendito sea Dios, no. Afortunadamente no hay indicios ni quejas de los compañeros que hayan sido asaltados, que hayan sido golpeados por gente que pues obviamente viene a delinquir. Gracias a Dios estamos a salvo en eso. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chávez. Eclipse, Televisión Digital.